Y aquí hablamos sobre temas económicos, ahora le compartimos sobre las remesas. Fíjense que están en peligro porque el envío de remesas hacia Nicaragua y las exportaciones que realiza el sector privado están en un riesgo de aislamiento económico financiero con la reciente reforma que hizo el Ejecutivo a la Ley 842, Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias. En el caso de las remesas familiares o las remesas que se envían por parte de nicaragüenses en el exterior, ya no podrían ser efectivas si el Sistema Financiero Nacional pierde la corresponsalía internacional cuando el Grupo de Acción Financiera Internacional Gafi decida incluir a la nación en la lista negra de países que promueven prácticas de lavado de dinero, narcotráfico y corrupción. Eso en consecuencia nos limitaría de poder tener corresponsalía a nivel internacional o tener servicios financieros. ¿Cuáles servicios financieros faltará ver? Por supuesto, el tema es la interconexión financiera que existe entre los bancos de la Banca Comercial Nacional y los bancos a nivel internacional. Hablamos, por supuesto, como mencionaste, del tema de la remesa, del tema de los pagos externos. Si se ve afectada la banca comercial en Nicaragua, se vería afectada por consecuencia el Banco Central de Nicaragua. Sin embargo, la Cámara de Industrias de Nicaragua, CADIN, asegura que si en el mejor de los escenarios el país no es incluido en la lista negra de la Gafi, gradualmente los bancos internacionales vigentes o podrían, como precaución al incumplimiento de las normas vigentes, ir cortando las relaciones con la Banca Nacional paulatinamente, afectando así las actividades de exportaciones e importaciones que realiza el país con sus socios comerciales. Eso dificultaría todas las transacciones de exportación y encarecería también los procesos, los financieros para los bancos porque tendrían que buscar opciones diferentes a la corresponsabilidad que tienen ahorita. Entonces, hay muchas afectaciones que se pueden dar en diferentes grados dependiendo de cómo prosigue la situación ahora que pasaron esta ley y me parece que el gobierno está jugando con fuego al haber pasado esta ley porque sí, pueden haber muchas repercusiones y hay diferentes escenarios que se pueden dar de acuerdo a cómo la implementan y también a cómo reaccionan los otros bancos.